usted ha hablado de la ronda russi, la ronda russi, la ronda russi, la ronda russi, si la cae en youtube puede encontrar 100 químulas de ella no se, he visto la... es lo que más hace he visto Zuniel ¿te puedes producir una silla en un mes bueno? si no, please se prepara Raúl Parías Azul, Chile, Alan Juvier Blanco que viene? si ¡Ahí sí! Está buscando No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Está buscando Está buscando la que huele Estimados, el ventaje debe ser el oficial Si no, de dos metros Si no, no lo usan Oficial De dos metros Volpea, volpea, volpea Volpea, volpea Volpea, volpea Tira para la frente, Francisco Gol, gol, jugari, jugari Está buscando la que huele Levantate, levantate Ahí la viene Monta su No, no, no No, no, no se sometió No, no, no Continúa, continúa No, no, hubo palanca de raso No se sometió Combate ganado por Icon Knockout Sumisión Por Adrián Martínez Se presenta en el tatami Raúl Parías Azul Álvaro Marcando el piso No, no, no